¡Suscríbete al canal! Sí, hemos creado todo un nuevo sistema, el cual denominamos radar electoral, tiene información de las elecciones regionales municipales del 2018, pero también antecedentes históricos, y es información precisa, didáctica y dinámica que los ciudadanos pueden usar para enterarse acerca de estos nuevos comicios. ¿Para hacer uso de este radar electoral hay que entrar a la misma página de Infogop? Sí, la tenemos enlazada en la misma página de Infogop, tenemos un banner en el cual ellos sencillamente pueden dar clic hacia radar y van a encontrar toda la información mencionada. Perfecto, bueno, desde este espacio y otros espacios afortunadamente se hace siempre este llamado a los electores en general, ¿no? Al compromiso que deben asumir para informarse y para conocer mucho mejor a sus candidatos antes de emitir un voto. Sí, por supuesto, en un estado de derecho, en un estado democrático fuerte y consolidado, los ciudadanos son los que tienen el poder de decidir sus autoridades, ¿no? Y mientras más información tengan, mejor es para el país. ¿Cómo así se toma la decisión de aumentar, digamos, esta nueva herramienta, este sistema a la plataforma que ya existía? Hay varias necesidades, hay sí puntos en considerar, ¿no? El ciudadano necesita información didáctica, necesita información rápida, información mucho más sencilla. Lo que nosotros hacemos es enlazar varias informaciones que están dentro de la plataforma y las enlazamos a través del radar electoral. Perfecto, bueno, una plataforma nunca es suficiente, ¿no? Mientras más se pueda hacer, seguramente con el objetivo de llegar a más electores, ¿no? Mejor se habrá cumplido la emisión. Vayamos, ¿qué te parece? Punto por punto. Sí, claro. ¿No? Sobre el contenido que nos presenta el radar electoral de Infobob. En datos generales, que es el primero, ahí como pueden ver, ¿no? Estamos ya con la pantalla, vamos a hacer ingreso. Ahí sí se ingresa el radar electoral. Exacto. Perfecto, ahí están, miren, ahí están los ocho puntos. Datos generales, cronograma electoral, padrón electoral, consulta de candidatos, análisis de perfiles, aprende con Infobob, me encanta. Info, ideas, conflictos y nulidades. ¿Qué tal si empezamos ahora sí con datos generales? Bueno, en esta sección el usuario encuentra información relacionada al proceso electoral, ¿no? El número de autoridades que tiene que elegir, el histórico de listas y candidatos de otros procesos electorales regionales municipales. Tenemos base del 2002, del 2006, 10, 14, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Mira, excelente. Pueden entrar incluso por el mapa, como estamos viendo, ¿no? Se ha entrado a Loreto en este momento y, bueno, ahí están sus diferentes... Ajá, claro, ahora vamos a Mainas. Genial. Y hemos hablado al 2014, me parece, ¿no? 2010. Es el histórico, como decías tú, ¿no? Sí, claro, para observar cómo más o menos se han evolucionado las listas y candidatos presentados, ¿no? Se han aumentado, se han disminuido. Ahora, esa podría ser información para algún elector, quizá un poco académica, en el sentido de que se retrocede en el tiempo para entender ciertas cosas, pero eso funcionaría perfectamente también para medios de comunicación, por ejemplo. Sí, claro. Que pueden hacer procesos de investigación a través de la plataforma. De hecho, nuestro objetivo son tres tipos de público. Un público más ciudadano, que necesita información mucho más sencilla, medios de comunicación en específico e investigadores. Medios e investigadores. ¿Cómo van las visitas hasta el momento? Aún estamos inaugurando la plataforma, así que esperamos que... Después de entrevista, se dispare. Ojalá. Qué bien. A ver, vayamos con cronograma electoral, un término que manejamos aquí a diario, porque por supuesto hay que cumplir con el cronograma electoral. El día de hoy es un hito en el cronograma electoral, ¿no? 7 de septiembre ya se cierra la posibilidad de exclusión de candidatos y vamos a tener a candidatos definitivos. En el cronograma electoral lo que hacemos es especificar los hitos por fecha y también explicamos más o menos cuál es la base legal que tiene ese hito. Ah, qué bien, mira, ahí está. El día de las elecciones es el 7 de octubre y me parece que justo antes se puso lo del 7 de septiembre, ¿no? Y se explicaba según la legislación, ahí está, ¿no? Hasta 30 días calendario antes de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones está facultado para excluir a un candidato de participar en la contienda electoral. Qué importante no sólo ponerle al ciudadano de manifiesto la normativa electoral, ¿no? O la fecha, sino también explicarle a qué responde esta organización. Yo creo que es mucho más importante el hecho de tratar de disminuir los tecnicismos porque el ciudadano necesita una información que es directa. ¿A qué fecha? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se prohíbe? Y ya ponemos la base legal si es que alguien está mucho más interesado en conocer los tecnicismos. Claro, puede seguir profundizando. Exacto. ¿No? Tenemos el cronograma electoral que se actualiza, digamos, hasta el cierre del proceso electoral o también luego del proceso electoral? Si hablamos, por ejemplo, de elecciones complementarias. Lo tenemos hasta el cierre y vamos a, cuando se hagan las elecciones complementarias, también vamos a actualizar el cronograma. Ah, excelente. Ahí vendría la actualización. En el punto número 3 tenemos el padrón electoral. A ver, vamos a retroceder un poquito. Ay, no, ahí estamos, creo. ¿Qué nos puedes comentar? El padrón electoral te muestra el número de electores que van a participar dentro de estas elecciones regionales y municipales. Lo tenemos a los tres niveles nuevamente y lo hemos separado por sexo y por grupos de edad, ¿no? Por un lado tenemos hombres, mujeres, el total de electores y ahí abajo en los cuadros, ¿no? En los cubos, perdón, de colores, ¿no? Están menores de 30, de 30 a 39, de 40 a 49, ¿no? De 50 a 59, de 60 a 69 y mayores de 70 años. Estupendo. Ahora, recabar toda esta información, me imagino, ha supuesto tremendo trabajo, ¿no? No de ahora, ni de hace unos meses, sino, pues, me imagino de hace un año más, seguramente. Sí, sí. De hecho, el padrón electoral es una información que la RENIEC nos brinda directamente al jurado no haciendo elecciones. Lo que nosotros hacemos es hacerlo interactivo, ¿no? Bueno, sabemos que los ciudadanos quieren saber más o menos los números totales, los números globales, pero también es necesario saber exactamente en mi distrito cuántos ciudadanos están votando. ¿Somos más hombres? ¿Somos mujeres? ¿De qué edades? ¿De qué edades somos? Tal vez el voto joven importa más, no importa mucho en cada distrito. La necesidad de tener algo bastante específico es por eso que nosotros respondemos a esta necesidad con esta información. Y ojo que este tipo de información tan específica como tú justamente mencionas ayuda también a las candidatas y candidatos. Saber a quiénes se están dirigiendo, cuántos jóvenes hay en mi distrito, que es lo básico, ¿no? Que esperamos que estén haciendo en ese momento. Claro, y esperamos que de hecho hayan tomado esta información y planifiquen más o menos estrategias de comunicación, estrategias de campaña, pero también un plan de gobierno de acuerdo al tipo de población a la que se están enfocando. Excelente. En el punto número cuatro de esta herramienta del radar electoral, tenemos la consulta de candidatos. A ver si vamos a la consulta de candidatos. ¿Qué es lo que nos muestra esta plataforma? La consulta de candidatos se divide en dos partes. La primera es el ciudadano tiene que poner específicamente qué departamento, qué provincia, qué distrito quiere ver. Claro, acá estamos en Loreto y se ha escogido un partido político. Un partido político. Ajá. Y ahí te muestra, uno, el símbolo del partido, el plan de gobierno, el histórico de candidatos que ha conseguido obtener y la lista en específico. Si quieren ver más detalles, se da clic en más detalles y te muestra cierta información relevante como, por ejemplo, el tema del cargo, si ha ejercido un cargo político anterior, cuál es su formación académica. Ahí está, la hoja de vida completa, ¿no? Formación académica, cargos partidarios, o bueno, no está completa, perdón. No, claro, es información que consideramos... Es sustancial de la hoja de vida. Ajá. Si ya quieren entrar a la hoja de vida, le dan clic a la hoja de vida y la hoja de vida está enlazada a la plataforma y ya está la información mucho más completa y mucho más amplia. Claro. No, ahora entiendo esos ajustes, ¿no? Cuando hablabas sobre información simple, ¿no? Porque a veces no se quiere tanta información y ahí estamos. Mira, estamos revisando uno, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Ya cada elector tiene que hacer este mismo trabajo, esperemos lo hagan. Ajá. Aprovechando que estamos viernes y en este fin de semana para navegar un poco sobre los candidatos de su distrito, de su localidad y pues puedan cumplir con este compromiso que hemos dicho, tenemos todos los electores. En el siguiente punto, en análisis de perfiles, ¿qué es lo que se muestra? Esta es una sección más dedicada al investigador, pero también a un público que esté interesado en ver más o menos cuáles son las proporciones de los partidos políticos, ¿no? Si un partido político X está presentando más hombres, está presentando más mujeres, ¿cuál es la formación académica que está presentando? ¿Qué tipo de oficio, profesión presenta? ¿Los grupos de edad? Todo eso lo hemos resumido en números y porcentajes para que más o menos las personas se den cuenta cuál es el perfil de los candidatos de ciertos partidos políticos. Bueno, ahí están los colores, están las leyendas. Justamente hablábamos con nuestra invitada anterior, con Karen Pulsen, sobre la participación política de las mujeres desde el hito mismo del voto femenino. Sí. ¿No? Entonces acá podríamos llevarnos información valiosa justamente sobre cuántas listas están o encabezadas por mujeres o integradas por mujeres y cuántas hay en cada una, ¿no? Hay específicamente. Y tenemos la funcionalidad que le hemos dado es, a nivel general, lo filtramos por partido político, movimiento regional e intentamos hacer este comparativo y cuando ya entran al departamento, cuando entran a provincia, cuando entran al distrito, ya se encuentran específicamente qué partidos están compitiendo y cuál es la distribución de perfiles que se está dando. Perfecto. Bueno, hasta el momento hemos aprendido bastante, me parece, ¿no? Sin embargo, hay un punto, que es el punto número 6, que se llama Aprende con Infogop. ¿Qué es lo que nos enseñan aquí? Es una nueva sección y lo que intentamos hacer es tener invitados especialistas en el tema, profesionales que nos enseñen tópicos bastante específicos, ¿no? En este caso, el primer video es el del doctor Samuel Abad, el cual nos explica cómo se lleva a cabo un referéndum constitucional, ¿no? Cuál es el concepto del referéndum, cuáles son los antecedentes del referéndum y cuáles son todas las bases legales de manera muy sencilla. Excelente. Pertinente, además, para la coyuntura que estamos viviendo. Sí, claro. De hecho, planeamos tener más videos acerca de otros temas. Y que respondan justamente a lo que se vive en el Perú. Muy bien. Ese es el primero. Sí. Ese es el primero y ya tenemos más. Y vienen en producción ya más. Y esto, bueno, está por encima, digamos, del proceso electoral. No es que terminen los videos el 8 de octubre. No, para nada. Queremos que esta sección se alimente y continúe en Infobop hasta un muy buen tiempo. Muy bien. En Info Ideas. Info Ideas es otra nueva plataforma, otra nueva sección que estamos planteando. Lo que queremos es que el ciudadano, una vez que ha leído el plan de gobierno, nos envíe ciertas propuestas que desean que sean atendidas en su región, provincia o distrito. Perfecto. Infobop recolecta estas opiniones. Va a ser un informe y cuando se anuncien los ganadores, se anuncien los resultados de las autoridades electas, se les entrega todas las inquietudes, necesidades, críticas, sugerencias que haya tenido el ciudadano para que la autoridad ya en el cargo, ya en el poder, pueda atenderlos. Perfecto. Bueno, si hasta la fecha su autoridad no ha escuchado sus propuestas, sus reclamos, sus ideas, tienen este espacio entonces que el Jurado Nacional de Elecciones va a hacer llegar la información a las autoridades que sean escogidas. Me parece buenísimo este punto. Finalmente, tenemos conflictos y nulidades. Hemos hablado en algunas ocasiones en este espacio sobre conflictividad electoral. ¿Qué es lo que se encuentra en este punto? De hecho, la conflictividad electoral es un tema que se ha vuelto bastante importante para las elecciones. Tenemos una publicación desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral sobre conflictividad y nulidades. Y lo que hacemos en esta sesión es poner los antecedentes. ¿Qué ha pasado en el 2-2, 2-6, 2-10, 2-14? En tanto conflictividad y en tantas nulidades, ¿y cuáles han sido específicamente los detalles? Si ha habido nulidad de la elección, ¿por qué ha sucedido? ¿En qué regiones, en qué provincias, en qué distritos? Cuestión que el ciudadano esté informado, ¿no? ¿Cuáles son los distritos que presentan más conflictividad? ¿Cuáles son los distritos que presentan más nulidades? Y también las autoridades pertinentes están informadas acerca de estos posibles problemas que puedan suceder. Claro, y hagan el ejercicio de ir a ese punto y luego ir a los candidatos, ir a la localidad, ¿no? Ir de un punto a otro. Realmente, me parece que a los profesionales de InfoGob no se les ha escapado nada. Está bastante completo el contenido de esta nueva herramienta radar electoral. Haz una invitación, por favor, para que visiten la plataforma. Sí, de hecho, decíamos que revisen esta plataforma no solo porque es información importante, sino también porque el ciudadano debe estar interesado en informarse más. Mientras más informen, van a ejercer un voto mucho más informado y mucho más racional. Pueden entrar desde el mismo InfoGob, pero también desde la misma plataforma electoral. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Cristian Jaramillo, analista político de InfoGob y la central de operaciones del proceso electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Gracias!